Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy tenemos un programa muy especial con Marcello Musto, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotras. Es un programa en el que vamos a abordar los Grundrisse, ese ejercicio de Marce de 1857-58. Y además, Marcello recompiló una serie y trabajó en un libro, en un volumen, a los 150 años de ese texto de los fundamentos de la crítica de la economía política, que tiene una serie de textos introductorios que son bien buenos, un texto, un libro de Fondo Económico de Cultura, publicado en, bueno, para nosotras, que leemos en castellano, la edición que hemos estado trabajando a partir de ella, es una edición que se publicó precisamente recientemente por el Fondo Económico de Cultura. Entonces, sin más, no es la primera vez que abordamos los Grundrisse, pero sí es la primera vez que abordamos los Grundrisse, digamos, como que ambiciosamente sobre todo el proyecto, pero son los Grundrisse y por lo tanto este simplemente es un abreboca. También nos acompaña en el programa de hoy Carlos Gutiérrez y Cris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros, mi persona, Cira Pascual Marquina. Sin más, voy a pedirte, Marcello, un poquito que nos introduzcas primero a este volumen que tú trabajaste, que nos parece una herramienta muy útil para la lectura de los Grundrisse, que no es un texto fácil, y luego también que nos hagas un acercamiento al momento previo y al momento en el que Marce está escribiendo los Grundrisse, ¿no? Estábamos diciendo 1857-1858, en medio de una gran crisis financiera en Europa, que de una forma u otra es un detonante para que Marce ponga a escribir los Grundrisse. Entonces, Marcello, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotras y adelante. Bueno, gracias por la presentación, gracias por invitarme otra vez. Estoy encantado de discutir con ustedes lo que fue mi segundo libro, un libro que publiqué en inglés en 2008, y la edición en español, en castellano, salió en el 2018 con el Fondo de Cultura Económica como indicado antes. Quería, si puedo hablar un minuto sobre cómo nació el libro y también un poco sobre la fortuna del libro. Los Grundrisse ya habían sido un texto fundamental para mí cuando yo estudié mi doctorado. Quería trabajar el tema de la alienación. Como todos los estudiantes de Marx, se empieza siempre por este tema que es muy recorrido. Y claro, al principio uno tiene la idea de hacer todo, desde los manuscritos del 44 hasta el fetichismo, el capital, pero una tesis de doctorado tiene que ser un poco más específica. Entonces, yo me concentré en los estudios del así llamado Joven Marx y dejé los Grundrisse para después. Y de verdad quería aprovechar el ciento cincuentenario de los Grundrisse, que fueron escritos, como tú has dicho, Sira, en el 1857-58. Empezamos con decir, seguramente vamos a volver sobre este tema después, que este es uno de los momentos más productivos de Marx. Después, si ustedes quieren, podemos hablar de cómo Marx fue capaz de escribir tanto y tan rico en pocos meses, en pocas semanas. Pero bueno, interesante es contextualizar este trabajo que hice. No se trata de un libro de autoría mía, sino de una colectancia con más de 30 autores. Bueno, después con la edición española he añadido casi 100 páginas más que he escrito yo. Pero la idea inicial era juntar los más importantes, algunos de los más importantes estudiosos de Marx. Y aquí están nombres muy prestigiosos, como Ellen Mike Sinswood, como Moishe Postone, como John Bellamy Foster, como Erin Fetcher y también, no sé, Enrique Dussel en América Latina y otros. Además, hay que decir que se trata de la vieja guardia, de la vieja escuela, porque muchos de estos autores fallecieron en los últimos años. Pero la cosa interesante que yo quería comentar es que cuando yo publiqué este libro, cuando yo junté la propuesta editorial por el libro, estos eran años obscuros por la llamada Marx-Forschung, las investigaciones sobre Marx. O sea, aquí estamos hablando antes de la crisis económica de 2008 y antes de la redescubierta de Marx, o el Marx-Revival, como a mí me gusta decir algunas veces. Claro, en América Latina las cosas eran diferentes. Bueno, no voy ahora a hablar continente por continente. Pero si hablamos de Europa, de Norteamérica, aquí estamos en los 20, 25 años de completo silencio sobre Marx. En países como países donde yo nací, Italia o Francia o Alemania también, nada, nada de nada. Entonces, yo fui afortunado en encontrar el interés de la Palgreve y también el profesor Eric Opspan escribió el prólogo por este libro y salió en ocasión de los 150 años de la escritura de los Grundrisse. Y también esto fue mi primero paso de una trilogía que se completa este año, porque en el 2017, por los 150 años del Capital, yo publiqué este libro, organizé una conferencia, después publiqué el libro El Capital de Marx, después de 150 años, crítica alternativa al capitalismo. Y este año, en noviembre de 2022, hay otro aniversario, los 150 años de la escritura, de la edición francesa del Capital, de la traducción francesa del Capital, que solo expertos saben que es una traducción a la cual Marx participó y cambió también algunas cosas. Es un debate muy intenso, muy grande. Eso será el primero libro publicado sobre este tema. Y también hay muchas cartas nuevas de Marx y escritas por Marx y que se publicaron recién en francés y que vamos a publicar por la primera vez en inglés, esperamos también en español muy pronto. Entonces, ese es el contexto del libro. Y también un contexto en el cual, quería decir que los Grundrisse no eran muy conocidos. O sea, como pienso que hablaremos después, la recepción de los Grundrisse empieza muy tarde. Los Grundrisse fueron publicados en el 39, 41, pero empiezan a circular, por ejemplo, en inglés, en la edición del 73. Entonces, ¿cuáles son los textos que existían sobre los Grundrisse? Fundamentalmente eran dos que habían tenido también una proyección internacional. El clásico, importantísimo texto de Rostowski y el libro de Tony Negri, Marx contra Marx, más allá de Marx, pienso que es la traducción en español. Entonces, era un libro necesario que no solo ayudaba como comentario al texto, que es la primera parte del libro, sino también era un texto que explicaba cómo Marx escribió los Grundrisse, segunda parte del libro, y que por primera vez, yo pienso, daba un estudio internacional. Después, esta ha sido un poco una de mis especialidades, especializaciones, o esto de entender la recepción, la difusión de la recepción del texto en el mundo. O sea, desesperadamente convencer a estudiosos de muchas partes, muchos países del mundo, a juntar todas las informaciones sobre todas las traducciones de Marx, de los Grundrisse en este caso, todas las edicciones, los reprints y también los libros más importantes, los artículos más importantes escritos sobre estos libros. Y este trabajo yo lo voy a terminar el próximo año, 2023, cuando saldrá un libro de 400.000 palabras, de casi 900 páginas, por la Routledge, que es lo que estoy organizando con mi coeditor, Babac Camini, que es un libro que es la historia del capital, y nosotros hemos de verdad apuntado, buscado, anotado todas las traducciones del capital en el mundo, en más de 70 idiomas, las traducciones completas, y también todas las reprints, ediciones, y todos los libros que fueron escritos. Yo pienso que esto será la primera historia de la recepción de Marx, de verdad, global, un proyecto al cual están participando muchísimos autores. Pero bueno, paro aquí porque pienso que hay una, no sé, posibilidad de escuchar vuestra opinión, y después también volver a lo que Marx hizo antes de escribir los Grundrisse. Solo quería decir que este libro ha sido muy exitoso, o sea, ha sido un libro que ha tenido un gran suceso en inglés, y también ha sido traducido en Irán en un periodo muy oscuro, cuando estaba Ahmadinejad en el 2011, también ha tenido una traducción muy importante en China, ha vendido 10.000 copias saliendo por la China Renmin University Press, y después una edición en India, y bueno, italiano, y la última fue la traducción en español. Entonces yo pienso que ha sido un libro útil para ayudar a los lectores a leer un texto que de verdad Marx escribió solo para sí mismo, una suerte de, o sea, guía, como Marx decía, selbstverständigung, para entender el mismo. Y bueno, esto fue la intención del libro. Quizás, Marcelo, yo entonces te planteo de nuevo que nos introduzcas, y gracias por ese acercamiento al texto, que efectivamente ha sido muy útil para nosotras en cuanto a la lectura de los Grundrisse, ¿no? Entonces planteaba yo al inicio que, y lo reiterabas tú, Marx escribe esto, los Grundrisse, entre el 57 y el 58, es un momento en el que Europa ha entrado en una gran crisis financiera y él retoma de nuevo la economía política. Hasta entonces había estado produciendo más bien textos de carácter filosófico. Entonces vemos allí que hay como un shift, un cambio, o una retoma de los temas económicos con los Grundrisse. Entonces, digamos que eso nos acerca al momento de los Grundrisse, pero allí entonces querríamos que nos explicases un poco, pues ese contexto, ¿no? ¿Qué pasa antes de los Grundrisse? ¿Cuál es el desencadenante? Sí, gracias. Los Grundrisse son generalmente considerados el primero esbozo del capital. Bueno, después hay, no sé, contribuciones que dicen, bueno, el primero esbozo fue cuando Marx de verdad cambió el plan, porque en los Grundrisse se habla de un plan de seis libros, después se cambió a cuatro, después a tres, etc. Bueno, pero el importante es que por primera vez Marx en 1857, y después vamos también a decir por qué, tomó la decisión de sentarse y de empezar a escribir su obra. Pero claro, la historia de la crítica de la economía política de Marx empieza mucho antes. Yo pienso que empieza con la historia, si hoy queremos hacer, no sé, algo un poco más poético, con la historia de su amistad con Engels. Porque cuando Marx recibe en París un artículo de Engels, en este periodo Marx ya ha abandonado el proyecto de ser profesor universitario, ya ha abandonado el proyecto de ser periodista, y ha tenido que dejar Alemania y se fue a París, en Francia, y está empezando a intentar conectar los socialistas y la izquierda francesa, más política, con los intelectuales antireligiosos de la izquierda hegeliana en Alemania, un proyecto que no fue posible, estoy hablando de los anales franco-alemanes, pienso que se llaman en español. Bueno, en este momento Marx recibe un artículo de Engels, y Engels que ya, porque había viajado a Inglaterra, y porque gracias al padre, que era un capitalista que tenía una fábrica en Manchester, había visto el capitalismo en Inglaterra, bueno, Marx entiende de la centralidad de esta nueva disciplina. Y aquí tenemos un periodo que, claro, con pausas, porque, por ejemplo, en 1848-49 ha sido un periodo donde Marx ha parado sus estudios de economía política para dedicarse a la actividad política al tiempo de la Revolución del 48, o también en el periodo 45-46, Marx y Engels aún están en la lucha, en la pelea con la izquierda hegeliana y con autores como Bauer, Stirner, Feuerbach, o también cuando escriben La Sagrada Familia. Bueno, pero desde el 43 Marx empieza este trabajo, que antes de empezar los gundrices son casi 15 años de economía política. En el libro hay un cuadro cronológico donde se explica bien todos los cuadernos, todos los estudios que Marx hizo, porque, bueno, la primera cosa fue el periodo 43-45 cuando Marx en París juntó los primeros nueve cuadernos de extracto, y esto constituye en los primeros estudios de Marx sobre economía política, o sea, Marx que por primera vez lee los clásicos, Mith, Ricardo, los lee en traducción francesa, no en inglesa. Y esto también es la base del trabajo para escribir los manuscritos económicos filosóficos del 44. Pero este trabajo continuó después. Marx ha escrito muchísimos trabajos cuando fue en Bruselas en el 45, viajó a Manchester con Engels en este año, y aprendió muchas cosas, y escribió estas cosas en los cuadernos. Y, bueno, hay un periodo que es el periodo, yo pienso, más desconocido de la vida de Marx, junto con el periodo que hemos debatido en ocasión de nuestra última conversación, o sea, los últimos años de Marx, el otro periodo son los años 50, sobre todo la primera parte de los años 50, cuando Marx era completamente aislado de cualquier, no sé, organización política, y también estaba en contacto con poquísimas personas. Bueno, en este periodo Marx escribió entre el 50 y el 53, 24 cuadernos de extractos, se llaman los cuadernos de Londres para los especialistas, donde se concentró en más estudios de economía, historia y teoría de la crisis, dinero, la relectura de algunos clásicos, esta vez en inglés, condición de la clase obrera, la tecnología, muy, muy lleno de estudio y de aprendizaje, y Marx también escribió, ahora no voy en detalles, pero manuscritos que han sido muy importantes por el desarrollo de sus ideas. Entonces, podemos decir que Marx ya tiene más de una década de trabajo preparatorio, y además podemos mirar cómo Marx es joven, y cuando eres joven, a veces también es un poco arrogante, o sea, Marx muchas veces empieza a comunicar a Engels la posibilidad de terminar este trabajo, y de poderlo hacer, de poderlo hacer muy rápidamente, lo tengo, aquí estoy pronto, bueno, es el comienzo de la pesadilla de que acompañará a Engels hasta el último día de su vida, hasta 1895, porque Marx no fue capaz de completar el libro segundo y terzo del capital, y Engels los editó, pero ya aquí, ya en los años 40 y 50, ya Marx firma contractos con editores, como el editor Lesk en el 45, que le va a prometer su libro en pocos meses. Claro, no se trata de la obra increíble, que es el Capital publicado en 1867, pero es una idea de criticar algunos elementos de los economistas clásicos. Y bueno, todo esto sigue, 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 porque Marx siempre entiende que hay que estudiar más, hasta que en 1857 hay un evento fundamental por la historia del capitalismo, y que Marx y Engels también piensan, erróneamente piensan, que tendrá un impacto político, que es la primera crisis financiera mundial, y bueno, Marx dice, ahora tengo que sentarme y escribir mi obra, que será fundamental para la revolución de la clase obrera, y por esto se pueden escribir los libros. Marcelo, aprovecho esa última parte que mencionas, como esa relación que hay entre la premura de Marx, de sentarse a escribir y a construir realmente una obra escrita, y las crisis, porque a lo largo de todo, digamos ya desde finales de los 40, Marx permanentemente, como que predecía una crisis tras otra, y la crisis no se manifestaba, o no se manifestaba de la forma absoluta, que ahí pensaba, y en esos años 50 que tú dices, bueno, ahí se desienta a reformular, y a reestudiar todos los cuadernos, todos los cuadernos de notas, y empieza a hacer el gran estudio de economía política que tú mencionas. Ahora, a mí me surge una pregunta, o dos, dos, que tienen que ver con los grondrices, como, como elemento de estudio del marxismo, o de historia del marxismo, que es que, bueno, tú dices que los grondrices, de una u otra forma, no habían sido abordados, a partir de su riqueza, porque uno ve el libro que tú formulaste con todos esos expertos, y hay muchos estudios en diversas aristas sobre el grondrice, que resulta curioso que no se hayan hecho antes, no se hayan formulado antes, ¿no? Dice, bueno, que desde, desde que el grondrice, a través de esa odisea, por publicar los que también existió, de cómo se publicaba el grondrice, pues no se hizo un estudio, quizás sistemático, profundo, de todo lo que estaba ahí. La pregunta sería, ¿por qué? ¿no? Y en otro, en otra línea, en, en, en el libro, en la introducción que tú formulas, a cómo se, cómo se llega el grondrice, hay un momento donde Mars hace un estudio, sobre las crisis, una especie de ensayo cuaderno sobre las crisis, y curiosamente eso como que no, él no lo formula como parte de los grondrice, ¿no? Aunque creo que en otras ediciones lo incluyen. ¿Por qué eso? ¿Por qué Mars, tomando en cuenta que le daba tanta importancia a las crisis, de cara al movimiento obrero, y a la consolidación de la teoría revolucionaria? ¿Por qué no está, por qué no él incluyó eso en los grondrice? Observaciones y preguntas fundamentales, para ayudar a los lectores, o los que nos están escuchando, a entender cuestiones que muchas veces no se conoce. Primero punto, a mí me gusta mucho mirar Marx como dirigente político, en este momento del post-1848-49, y cómo Marx es diferente desde la mayoría, o yo diría la casi totalidad, de los dirigentes políticos que terminan todos, o casi todos, para exiliarse en Londres, y que se juntan en estas asociaciones democráticas, o de, no sé, entender por qué la revolución fue derrotada, y la explicación que dan en los documentos, que se pueden leer, es que, no sé, algunos piensan que eran fallas de carácter político, o sea, habíamos tenido que organizar mejor la toma del poder, había tenido que ser una cosa diferente, en el asalto al palacio del poder, etcétera. Marx, al contrario, estamos hablando de un autor joven, de un autor que tiene 31 años, del 49, volviendo a Londres, organiza otra vez la Neue Rheinische Zeitung, la Rheinische Zeitung era el diario que él dirigió en el 42, en el 43, cuando estabas en Köln, en Alemania, y ahora quiere hacer una nueva experiencia de esto, claro, una experiencia que no funcionó, porque no tenían dinero, porque no tenían apoyo, etcétera, pero en este artículo se lee como Marx individua, en la economía, en la crisis, más en particular en la economía, bueno, un elemento fundamental para entender los procesos de cambio de la sociedad, y además, Marx sabe bien, y nosotros que conocemos a Marx sabemos que él no cambió idea casi 25 años después, porque también enfrenta la Comuna de París, Marx piensa que no es el momento justo para hacer la revolución, porque la clase obrera aún no se ha desarrollado en escala europea, cuantitativamente, etcétera, etcétera, Pero bueno, Marx tiene esta idea que hay que estudiar la economía, hay que entender la sociedad, antes de todo, y no hay que perder tiempo en estos grupos que no tienen representatividad del pueblo, de la clase obrera. Primero punto. Segundo punto, ¿Por qué? ¿Por qué no se han hecho tantos estudios sobre los Grundrisse? Bueno, hablamos de un texto muy difícil, de un texto que Marx escribe declaradamente para sí mismo, porque esto ha sido también el caso de manuscritos que se han publicado, y que se han convertido en la Biblia del marxismo, del marxismo-leninismo, como la ideología alemana, como los manuscritos del 44, o sea, la mayoría de los textos de Marx. Una vez sería útil tener una conversación solo sobre esto, sobre la diferencia entre los textos que Marx publicó y los diferentes tipos de manuscritos que dejó. En este caso, él está escribiendo para él mismo, para entender cuestiones, para preparar la primera escritura, por eso se habla de verdad como del primer esposo, y también Marx tiene una forma de escribir en este texto que al mismo tiempo, difícil, compleja, pero muy, muy fascinante. O sea, como sea, Marx no puede parar la excitación que tiene en este momento, cuando Marx escribe los Grundrisse tiene 39, 40 años, y él escribió ocho cuadernos, los Grundrisse son ocho cuadernos, de notas, que son, no sé, 600 páginas, ahora depende de las diferentes ediciones, traducción, etcétera, llenísimo de cosas, con, no sé, con muchas ideas nuevas, y Marx habla, como se discuta también en mi libro, el concepto del valor, de la alienación, hay el descubrimiento de la categoría de plusvalor, se habla de estas formas que preceden a la producción capitalista, que es un texto que ha tenido una fortuna, como la introducción del 57, independiente, de los Grundrisse, se habla también un poco de cuestiones ecológicas, y se habla sobre todo muchísimo, para mí, de individuo, de libertad, de emancipación, de sociedad emancipada, para mí ese es un texto fundamental, para entender cómo marxismo significa libertad, solo que Marx lo hace, en una forma que es muy difícil, porque él está criticando el capitalismo, y como que completa este discurso, completa este párrafo, también a veces anticipando visionariamente, cosas de la sociedad comunista, como por ejemplo, estas páginas sobre los maquinarios, que han sido tan importantes por el operaísmo italiano, por un tipo de marxismo, esta es una cuestión que hay que tener en cuenta, Y la otra cuestión, muy útil, tenemos que olvidarnos las muchísimas cosas, que Marx está haciendo en este periodo, porque Marx, para sobrevivir, es un periodista muy estimado, y muy prolífico también, del New York Tribune, y Marx está escribiendo en esta fase, muchísimos artículos sobre la crisis, observando la crisis por el New York Tribune, primero, Marx también está escribiendo después, algunas cosas son como voces para la New American Encyclopedia, estamos más o menos en el mismo periodo, Marx está intentando con Engels, de conectar los hilos de la revolución, de la oposición, tienes contacto con la sal, por ejemplo, es un periodo de amistad entre Marx y la sal, y tienen la idea de escribir un librito sobre la crisis, esto es lo que ellos quieren hacer, o sea, Marx le escribe una carta a Engels, donde dice, yo pienso que sería una cosa muy buena, devolver, enfrente al público, tú y yo, como siempre, ellos ya habían publicado dos libros, completamente desconocidos, uno se llama La Sagrada Familia, y la gente se piensa que es un monumento de Barcelona, nadie lo conoce, y el otro se llama El Manifesto del Partido Comunista, que diventó el libro más vendido, traducido, difundido en el mundo contemporáneo, pero ¿cuándo? A partir de la fin de los años 60, y sobre todo a partir de la Comuna de París, pero ¿quién lo conocía, El Manifesto Comunista? ¿Quién lo había leído? Poquísima gente. Entonces Marx dice, tenemos que volver al público, tú y yo, Freddy, y hacemos un texto sobre la crisis económica, y por esta razón que Marx juntó estos tres cuadernos de extractos, que son cuadernos de extractos interesantísimos, en mi opinión, porque, que han sido publicados hace poquísimos años, porque nos han ayudado a completamente destruir una interpretación del capital, de los Blundrichs, y de Marx, el marxismo también. O sea, la interpretación que ha siempre presentado Marx, como un escritor de mesita, donde en esta mesa está permanentemente colocada la obra de Hegel, en particular la ciencia de la lógica, y Marx está intentando de reescribir la lógica de Hegel en una forma económica. Esta es la interpretación de Reisch, de Baha'os, que ha tenido muy importancia en Alemania. Estos textos muestran algo completamente diferente, o sea, muestra que Marx se está concentrando en la crisis contemporánea del capitalismo, y que lo está haciendo en escala mundial. Marx sigue la Borsa de Buenos Aires, es la Borsa en Egipto, y junta todas estas informaciones, porque quiere escribir un libro pequeño que sea una introducción a la crisis, como algo que muchos autores quieren hacer hoy. Este trabajo es un trabajo diferente a la crítica de la economía política, porque la crítica de la economía política por Marx tiene que ser un texto donde se explica el capitalismo en sus dinámicas, con sus leyes de fondo, etcétera, donde, claro, estarán algunas páginas, algunos capítulos sobre la crisis en el plan inicial, pero una cosa es el texto de debate inmediato y más político, y otra es la crítica de la economía política, que él empieza a escribir ahora y que le tomará 10 años, 10 años de trabajo durísimos, terribles, para terminar el primer volumen, en 1867. Hay varios elementos, varios fragmentos, o partes de los congresistas que han tenido vida propia, entre ellos la introducción que Kautsky lo publicó en 1903, y también eso es donde quiero enfocarme, lo que publicó Habsbaum, las formas que presidieran la producción capitalista. Y creo, con todos los textos de Marx, quizás se puede decir que cada década, cada generación tiene su propia lectura, y Spong es igual con los Grand Rises, aunque obviamente estamos hablando de menos, fue puesto que se publicó por completo, por ejemplo en inglés, hace 50 años, bueno, medio siglo de interpretaciones. Pero, volviendo al tema de Habsbaum, y las formas que presidieran la producción capitalista, en su momento, se tomó el texto como una forma de abordar la transición entre feudalismo y capitalismo, en la transición hacia el capitalismo. Pero mi pregunta, y eso tiene mucho que ver con nuestros intereses en Venezuela, hago la pregunta si se puede usar las referencias a las formas comunales, no solo como algo en el pasado, sino como un posible resorte a la construcción del capitalismo. Así se puede construir una lectura de los Grand Rises que mira las formas comunales como una posibilidad de avanzar hacia el socialismo. Ahora sabemos que Marx abordó este perspectivo un poco al final, el último Marx, cuando escribió la carta a Versa Zulik, y otros prefacios, y otros pequeños escritos y fragmentos. Pero esa es mi pregunta, si tú crees que se puede hacer una lectura comunal de los Grand Rises o abordar a los Grand Rises como un texto que abre paso al socialismo por vía de construcciones comunales. Sí, el texto, bueno, esta observación es muy interesante. Yo diría para empezar, para también hacer algunas observaciones un poco menos pesadas, un poco más divertidas, si ustedes me permiten, que estos son textos que los estudiosos de Marx tienes que abordar. O sea, cuando tú quieres estudiar Marx, tú sabes que antes o temprano tiene que pasar algunos meses de tu vida a estudiar la introducción en 1857. Hay que hacerlo. Y también el texto de las formas que preceden la producción capitalista, que me parece que Opsom publicó en 1956. Como tú has dicho, ha tenido una vida autónoma. Y también, no sé, son textos que han tal vez permitido después los Grand Rises a eso serán parte de este texto, ¿no? Eran extractos que tenían tantas ideas, tanta riqueza, que bueno, hay que volver al texto, hay que publicarlo. Pero tal vez algunos editores no habían imaginado que estos Grand Rises desde el nombre eran difíciles los Grand Rises, ¿no? Porque tenían que ser llamados en inglés, que podían vender tanto y ser difundidos tanto. Pero estamos con la pregunta que me parece interesantísima. Yo pienso que este texto de Marx es un texto que nos ayuda ya desde los años 50, también con una parte de la introducción del 57, porque la introducción del 57 también tiene una parte sobre la disegualdad entre la relación, la disegualdad entre la producción material e intelectual. Son textos que nos ayudan a mirar en una forma crítica el prefacio del 1859, que es tal vez uno de los textos más rígidos de Marx, donde Marx dice hay que pasar por estas formas de producción, el modo asiático, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo. Es uno de los textos siempre utilizados contra Marx para mostrar, no sé, su filosofía de la historia, su hegelismo, que nunca fue vencido, etcétera. Entonces, ya aquí tenemos un texto que es mucho más crítico, sobre todo si el texto se lee bien, como me parece que lo hace Ellen Maxenswood en el libro que yo coordiné. Y entonces, yo pienso que sí, mi respuesta claramente, Chris lo sabe, porque ya hemos debatido sobre esto, pienso que no es un texto relacionado solo con el pasado, sino que es un texto muy útil por pensar posibles desarrollos del futuro. Hay que decir dos cosas. Yo pienso desde lo que he leído de Marx en sus notas, apuntos, que Marx ha hecho dos veces en su vida un estudio muy intenso de la historia. En los años 50, en este periodo, con estas notas, con esos cuadernos, y claro que entran en los Grundrisse con fuerza, y también otra vez la parte final de su vida entre el 77, 79, y también con estos cuadernos sobre la historia mundial del 81, 82. o sea, en estos dos periodos Marx ha estudiado muchísimo de historia y claro, también 20 años después, en los 70, en los 80, ha tenido acceso a fuentes que eran mucho mejor, mucho más rigurosas, y que no eran solo las reconstrucciones de antropólogos racistas que habían viajado por el mundo. Entonces, yo utilizaría las dos partes, estos dos bloques de texto para pensar a una posible lectura comunal de Marx. Siempre a pacto que esta lectura no sea una lectura completamente anticapitalista, o sea, que no sea una lectura que transforma a Marx como si fuera un nuevo Herzl, como si fuera un Bakunin, o sea, como si fuera un autor que le interesa la forma comunitaria sin relacionando la forma comunitaria al hecho fundamental como Marx ha escrito siempre claramente al hecho que el capitalismo ya ha sido desarrollado en una parte del mundo. Entonces, hemos discutido esto con la ayuda de Chernyshevsky, por ejemplo, y de los populistas russos, Marx claramente acepta que la revolución pueda empezar en otros lugares y que también la historia pueda saltar algunas fases y no perder decenas de años, muchas décadas para esperar que el capitalismo se desarrolle. Esto Marx lo deja claro, así como deja claro que hay formas de colonialismo que solo se pueden criticar, que no hay otra opción, como por ejemplo el colonialismo francés en Argelia, porque ¿qué va a hacer? Solo va a destruir la forma comunal y va a llevar elementos de competición entre los seres humanos, de propiedad privada, que después será muy difícil destruir y recolocar en una forma colectiva, colectivista. Entonces, pienso que esto es muy importante, aparte que no sea una idea de socialismo sin un capitalismo que ha desarrollado una producción en una forma importante y que también ha permitido la emancipación de los seres humanos al punto de vista de crítica del patriarcado, al punto de vista de crítica de la religión, no sé, de las supersticiones del pasado. Sobre este Marx ha sido muy claro y en los munduristas también hay páginas importantísimas sobre esto. En la introducción del 57, ese fragmento, esa sección que tanto se ha trabajado, digamos que es como el referente principal, lo mínimo que debemos leer, digamos, Marx aborda su método. Si nos pudieses hacer como algunos apuntes sobre los elementos principales que Marx aborda en cuanto al propio método, digamos que este es el primer momento y es de hecho el momento como más definitorio donde hace un acercamiento a la cuestión del método en sí. Entonces, creo que para nosotras en la Escuela de Cuadros eso también sería útil que nos hagas unas acotaciones al respecto. Sí, claro, intentaré hacerlo muy rápidamente y por lo tanto muy superficialmente. En 1857, la misma semana que la Borsa de Nueva York declara su crisis, Marx se sienta y entiende que tiene que empezar su trabajo, como hemos dicho antes. Y Marx se hace la pregunta, lo escribe claramente por dónde empezar. Y lo que Marx hace en este texto fascinante, que no puede ser considerado el texto final de la concepción metodológica de Marx. No hay un texto sobre esto. Bueno, hay que reconstruir también las cosas muy útiles que Marx escribió en los prefacios del Capital y también en su versión francesa, en la traducción francesa, y ustedes saben de qué estoy hablando. Pero bueno, en este texto Marx se sienta y dice qué tengo que hacer. Yo pienso que hay elementos de continuidad con las primeras páginas de la crisis de la crítica de la economía política de Marx. Estoy hablando de los manuscritos del 44, porque Marx se concentra mucho en un tema que no es solo un tema epistemológico, sino también político. O sea, demostrar que el capitalismo no es un modo de producción natural, un modo de producción histórico. Eso es fundamental en Marx y se encuentra mucho en este texto del 1857 que Marx escribió muy rápidamente, hablamos de pocos días. Y bueno, Marx vuelve a los clásicos de la economía política política y habla de la crítica de la naturalidad del capitalismo. Como decía antes, no solo para entender bien el capitalismo y para intentar explicarlo en una forma mejor de cómo habían hecho los clásicos de la economía política antes, porque Marx siempre se ha lamentado el hecho que estos han empezado la historia sin explicarnos por qué hay actores de la historia, la burguesía, el proletariato que se encuentran en esta condición económica. Esto que Marx completará con las páginas sobre la génesis del capitalismo después que está en el capital. Y Marx también habla contra el homo economicus, habla de las robinsonades que sirven para explicar el capitalismo pero también sirven para decir a los obreros a la clase obrera que si el capitalismo no era eterno si existían otras cosas en el pasado también se puede cambiar y depende de nosotros luchar para transformarlo con un modo de producción diferente. Entonces en estas páginas están notas muy importantes sobre estos y también Marx habla de la producción como la totalidad estas son las páginas importantes donde Marx comenta el trabajo de James Mill y de otro clásico de la economía política y Marx da en estas páginas y en otros ahora me estoy acuerdando del texto de los Grundris una crítica muy fuerte a otro socialismo que es un socialismo muy fuerte al tiempo el socialismo de Pierre Joseph Proudhon que es un socialismo que se concentra en la crítica de la redistribución que es un socialismo que habla no sé de un banco central que pueda dar préstitos a los trabajadores que es un socialismo que después en una forma diferente muy de estado fue desarrollado por la SAS también y la cooperativa de estados que la SAS imaginaba de hacer con el apoyo de Bismarck del estado alemán Marx al contrario se concentra en la producción como el elemento central donde encontrar la explotación capitalista y también el elemento que no puede no ser destruido y cambiado completamente y el último elemento que quería añadir la última cosa que quería añadir son estas dos páginas finales del texto que también son muy conocidas donde Marx habla de no sé voy a hacer una cita si puedo es posible Aquiles con pólvora y plomo es posible la Elíada junto con la imprenta no llegan necesariamente a su fin la canción y la saga y la musa con la vara del impresor y por conseguiente no se desavance las condiciones necesarias para la poesía épica los que conocen los Grundris entienden que aquí estamos hablando de esta relación entre la producción y las ideas y las ideologías la literatura las artes que son cosas que el marxismo el marxismo leninismo ha siempre considerado de forma muy esquemática o sea dime el tipo de producción que existe en una sociedad yo te voy a decir directamente las ideas las ideologías que existirán y que marx al contrario utilizando siempre que se encuentran estas cosas en sus cuadernos de extractos un texto de Sismondi que se llamaba la visión histórica de la literatura de Europa marx aprendió desde Sismondi que a veces la literatura obra del pasado se quedan permanen como referentes fundamentales de civilizaciones posteriores de formas de producción posteriores y así es el caso de Liliana entonces el texto de la crítica de la contribución a la crítica de la economía política que he citado antes en 1859 yo pienso que cuando Marx escribe el modo de producción de la vida material condiciona el proceso general de la vida social política intelectual muchas veces esto se ha traducido como determina y no como condiciona un tema al cual ha escrito también Maximilien Rubel hablando de la tradición francés y esto determina daba una relación demasiado esquemática demasiado determinista de la relación entre vida intelectual y producción y debería ser claramente distinguido la literatura estrecha y predecible del marxismo y lindinismo en la cual los fenómenos superestructurales de la sociedad son el mero reflejo de la existencia material de los seres humanos estoy leyendo de mi texto de mi introducción entonces se encuentran también perlas así en este texto metodológico de 1857 otra vez esto no puede ser considerado la palabra final de marx sobre la metodología ni hay un texto donde marx ha escrito sobre esto y a marx le había gustado mucho porque este equívoco de la relación entre el grundista egel salió de una carta de marx porque en estos años marx recibe una parte de la librería de bakuni que se había perdido y que llegó por allá y marx volviendo a las páginas de la de la lógica de hegel dice bueno me gustaría mucho presentar en una forma no demasiado difícil una forma corta una forma de resumen estas observaciones de hegel y claro que es importante tener un método y claro que la concepción materialista de la historia es un método importantísimo pero con algunas páginas de marx yo pienso que se ha se ha construido una metodología que después también con la política de un soviética etcétera ha sido muy determinista muy economicista y muy diferente de lo que marx pensaba en los años 40 y 50 como en últimos años de su vida sí marx yo quisiera como profundizar un poco más en el tema del método parece muy interesante hay dos cosas que marx plantea allí una es esta idea de la abstracción hay como otra otra percepción de la abstracción de los conceptos en sí mismo y hay la necesidad de brindar a esa abstracción de un elemento histórico de un bagaje histórico que permita no ser simplemente una abstracción sino permitir tener ciertas determinaciones de cara y investigación eso por una parte y por otra parte marx también aborda ahí tú recoges en tu texto esa diferencia entre el método investigativo y el método de exposición quisiera si se me permite hacer una cita que tú recoges también en esa introducción en el libro y que tiene que ver con una pregunta que quiero hacer sobre el método de exposición debe diferir en su forma del método de investigación este último debe apropiarse el material en detalle analizar sus diferentes formas de desarrollo trazar sus conexiones internas solamente después de que este trabajo ha concluido puede el movimiento real ser descrito adecuadamente digo esto porque pareciera entonces que bajo mismo el sitio metodológico de marx pareciera que los rundrices en el fondo son su método de investigación ahí se desglosa todas las investigaciones que hizo en cuanto a economía política a estructuras jurídicas a cuadernos de antropología etcétera digamos estudios de costumbres etcétera y parecerá que la contribución a la crítica de economía política y el capital van a ser su método de exposición a partir de ahí la pregunta sería vale la pena reer las obras de marx editadas por decir así donde se expresa su método expositivo desde su método investigativo que son los rutrices y todas esas cuerdas en otros rápidamente aquí también marx se propone de explicar cómo funciona el capitalismo la economía política y también no es el primero que se pone la 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 es algo que podemos encontrar en en muchos libros de muchos clásicos de economía política de verdad leer la la introducción del 57 es como una invitación a leer cómo empiezan todos los clásicos de economía política y yo me acuerdo que que lo hizo o sea leer Ricardo Smith y todos los otros clásicos que están Bastia mil etcétera y mirar cómo empiezan la obra cómo presentan como decía antes los elementos de la producción o si hay un discurso sobre no sé la historia el modo de producción etcétera por ejemplo John Stuart Mill se pregunta con atención si sería mejor el método inductivo o deductivo y también sabemos que esas son cosas que tienen relación con el trabajo de Auguste Comte en Francia con relación a la fundación de la sociología como disciplina etcétera entonces hay estos dos métodos Forschung la investigación y la representación y sería interesante claro estaría de acuerdo representar estos dos textos en esta forma claro los Grundrissel no son solo estos porque ya son como empezar a escribir partes del libro que Marx tenía en su cabeza y también nosotros sabemos que Marx tiene una obsesión yo diría expositiva no solo metodológica expositiva que yo pienso puedo resumir bien en una frase que está en una carta muy importante que Marx escribió a Engels donde le dice que él no quiere publicar el capital si el capital no estaba listo en sus tres volúmenes y afortunadamente Engels lo convenció de no hacer esto pero Marx que dice Marx escribe mi obra es un todo artístico y yo no puedo publicar el primero volumen sino completado también el segundo el tercero y esto pienso que lo vas a clarificar la importancia que Marx le da Marx ha dado siempre muchísima importancia a la forma del texto hacer la cita correctamente a tener una escritura elegantísima otro texto que no se conoce para nada de Marx se llama el señor Fog es un texto donde Marx quiere humiliar su su adversario político también para la forma pésima en la cual esta persona un político un deputado del parlamento del 1848 la pésima forma en la cual escribía entonces leer los textos de Marx bueno yo no pienso que no sé la la miseria de la filosofía o el manifesto comunista escrito en el 47 en el 48 tienen más valor son textos históricos como Marx y Engels han dicho tienen más valor de los Grundrisse porque en los Grundrisse Marx de verdad está desarrollando mucho más su polémica con Proudhon y si ustedes me preguntan mi opinión yo le digo que la polémica entre Marx y Proudhon se puede entender correctamente solo si se leen los documentos políticos de la primera internacional porque solamente en la arena política se puede mirar la diferencia y las distinciones entre estas dos opciones de socialismo y la importancia que tenía por Marx entrar en Francia competir con Proudhon y al final él esperaba de tener una hegemonía del movimiento obrero más combativo y revolucionario de Europa entonces leer estos libros a través de la Forschung de la investigación de los Grundrisse si sería útil pero también nosotros sabemos que Marx no ha completado esta Forschung con los Grundrisse y que Marx no nos ha dejado una clave definitiva de la concepción materialista de la historia en el 57-58 mas sigue haciendo esto y lo hace también en libros donde él piensa que ya tiene un nivel más adelantado de darstellung de exposición como decía antes en estos prefacios en estas notas en estas pequeñas introducciones o postfacción a la segunda edición del Capital a la traducción francesa donde Marx habla de cosas metodológicas muy interesantes y también hay un autor hay economistas japoneses que han publicado volúmenes sobre el método de Marx y Engels como siempre y son volúmenes de 500 páginas donde también hay muchas a veces demasiadas porque se va a extender un poco demasiado pero Marx y Engels discuten mucho en las letras que se intercambian o en manuscritos siguientes por ejemplo hay notas sobre el texto la crítica de Wagner de Adolf Wagner que Marx escribe al final de su vida donde hay cosas útiles sobre la fortuna y pienso que esta es una cosa permanente que no termina en el 57 con la introducción quiero mencionar el tema del valor pero probablemente no hay tiempo para tratarlo obviamente el valor es el centro de la crítica de la economía política y Marx va refinando su concepto de valor entiendo que en la crítica de la economía política de 59 todavía no distinguía claramente entre valor y valor de cambio entonces obviamente aquí tampoco tendríamos esa distinción y no y un poco antes de escribir el primer tomo de Capital encontró el trabajo de Bailey y refinó aún más su concepto de valor pero posiblemente tienes que solo dar unas orientaciones y también me gustaría mencionar o abrir un poco el tema de la recepción en castellano o las tradiciones al castellano se da el caso que hay muchos no menos que cinco la primera tradición salió en Cuba y luego lo que más nos conocemos es Pedro Escarón o Pedro Escarón Arrico y luego hay uno de Wenceslas Raus y no sé si tienes algún comentario sobre el valor filológico la calidad de las diferentes tradiciones claro sé que no el idioma tampoco es el mío entonces quizás pero quizás tienes una idea de algo sobre la recepción y la tradición en castellano bueno una pregunta difícil porque se preguntan dos cosas y ha sido muy hábil para poner dos cosas juntos yo seré muy superficial en las dos en contestar a las dos cosas si no voy a tomar demasiado tiempo y veo que que no tenemos mucho más con respecto al valor yo pienso que el texto de Marx es interesante los grondrisos son interesantes porque hay esta primera vez en la cual Marx desarrolla la relación entre dinero y capital es una es una parte muy importante del texto y se habla de la producción de riqueza y las relaciones de dominación y bueno la determinación del valor y su periodización histórica hay mucho sobre esto competencia el concepto de valor en el comentario que hemos publicado hay un un capítulo de Joachim Bischoff y Christoph Lieber que son dos estudiosos que están cerca del proyecto de la de la casa editorial VSA en Alemania que me parece que me parece útil y bueno no es nada de definitivo pero es como Marx empieza este grande viaje en la crítica de la economía política siente que es necesario empezarlo por allá con respecto a las traducciones bueno antes de todo yo quería volver sobre el tema de cuándo salen estos libros porque si puedo dar una rápida reconstrucción bueno el capital ha sido publicado en muchos idiomas ha sido bueno hemos calculado he calculado después de haber hecho esta investigación que fue traducido en 22 idiomas estoy hablando de traducciones completas es un libro muy grande y 32 diferentes traducciones o sea hay idiomas donde hay más que una traducción y el español y castellano es un récord y también los que era un texto como he dicho antes que había escrito solo para él yo pienso que Marx se había sorprendido mucho más del hecho que textos como los manuscritos 44 y la ideología alemana y otros han sido leídos y comentados más del capital se había enojado también un poco yo pienso pero claro esto es una cosa increíble por un texto tan difícil y tan complejo en algunas partes la publicación en Alemania salió en el 39 41 pero de verdad todos saben que la historia de los lundris empieza en el 53 cuando después de la guerra porque el libro fue publicado en Unión Soviética en el 39 41 después de la guerra el aniversario de los 75 años de la no sé era el año de Marx porque Marx murió en el 1883 entonces eran 70 años de la muerte de Marx pero también eran 135 de su nacimiento entonces para publicar algo nuevo de Marx yo pienso ahora siéndolo un poco así en broma que hicieran el error los burócratas soviéticos y alemanos de publicar un texto muy muy peligroso porque además fue un texto que no fue incluido después en en las obras completas de Marx en muchos países del socialismo real y con la explicación que era un manuscrito no era un texto sí como era un manuscrito a la ideología alemana como era un manuscrito a otros otros textos también los manuscritos del 44 de Marx porque hablaban de este concepto de alienación porque estaban notas que eran mostraban un Marx muy crítico y radical y bueno la primera traducción fue la traducción japonesa como ha pasado muchas veces en la historia del marxismo y la edición china la edición francesa la edición rusa que salió solo en el 68 69 salió 30 años después de la publicación de estas 3.000 copias que se racontan en nuestro libro algunas fueron enviadas al frente de guerra para dar a los soldados se imaginan ustedes al centro de la segunda guerra mundial y bueno después de la traducción italiana en el 68 70 fue la la primera traducción española en Cuba como ha dicho Chris antes de la traducción inglesa que fue una traducción importante llegó después a la traducción en Checoslovakia en Ungaría y en Rumanía fue importante porque su traductor habló de un marx desconocido en la traducción que salió con la con la Penguin publishing house y bueno abrió nuevamente el debate sobre sobre partes de la de la de la producción intelectual de marx que no se conocían y también fue muy útil para entender cómo no sé la famosa polémica empezada por Louis Althusser en Francia la polémica que dice que que el joven Marx no era marxista y que solo tenía que leer el capital o otros que decían que el Marx joven era el mejor Marx y que la inacción no existía después del 44 leer este texto fue fundamental yo digo que esto fue el último texto de Marx de verdad fundamental que nos ha ayudado a entender una parte que faltaba de Marx la otra excepción podría ser los estudios de antropología que fueron publicados por Lorenz Crader en los años en los años 70 y bueno después muchas otras traducciones la traducción española hay hay también leo aquí ahora me estoy acuerdando una traducción en Argentina que fue muy importante y que claro lo que se usa mucho y después muchas más fueron tres más fueron traducidas como en un triángulo entre España Argentina y México porque se juntaban muchas cosas se juntaban también que España estaba en dictadura y también que estaba una pregunta muy importante un interés muy importante por Marx en países como México como Argentina entonces me parece interesantísimo mirar como es una historia también que se repitió con el Capital porque también en el Capital pasó esto el texto publicado en Buenos Aires en Argentina bueno es esto famoso del siglo XXI que se utiliza mucho la primera publicación de Cuba publicada en Havana con Ciencias Sociales es un texto histórico pero no es un texto que se utiliza y bueno y después hay una edición en Madrid por Alberto Corazón casi desconocida también una traducción por crítica Barcelona Buenos Aires Ciudad de México y la otra famosa esta de fondo de cultura que salió después en el 85 entonces las más utilizadas y las más que tienen una evaluación positiva son la de siglo XXI y la de del fondo de cultura la quinta y última traducción no abreviada de los Grundrisse fue hecha por Wenceslau Roses y esta edición fue imprimida en 3000 copias ha circulado mucho y se utiliza también esta del siglo XXI bueno pero ustedes pueden hablar más sobre esto solo me gustaría decir una palabra más sobre la recepción de este texto porque ha sido una recepción que también ha creado marxismos que ha creado nuevas líneas de investigación no sé ha un poco destruido algunas interpretaciones por ejemplo en el libro en el capítulo escrito por André Tossel también nosotros hablamos del hecho que Althusser admitió que no había estudiado los Grundrisse que solo había leído la introducción de 57 y también he hablado antes de esta escuela en Alemania que ha dado mucha importancia a la conexión con la lógica de Egel que casi miraba el capital como un texto no sé que había perdido como la originaria riqueza teórica de los Grundrisse para hacer esta darstellung para hacer esta exposición para hacer esta popularización para permitir a la clase obrera de leer el capital se ha dicho muy erróneamente que que el texto del 57 58 era mejor y esto lo han hecho otros también también ha hecho la tradición operaísta italiana que para mí ha cometido un error el error de dejar en las manos de Unión Soviética el primer volumen del capital y decir bueno esto es dogmático esto es esquemático etc y el Marx de los Grundrisse el verdadero Marx donde habla de comunismo de libertad etc bueno y como decía antes Martin Nikolaus ha hablado del Unión Marx el Marx desconocido solo para comentar que la publicación de este libro ha generado una una nueva ola riquísima de interpretaciones de Marx en muchos países y bueno claro en América Latina y en Castellano también Marcelo muchísimas gracias hemos llegado al final del programa y hemos recorrido hemos recorrido mucho pero por supuesto este programa es un abrebocas tanto para los Grundrisse como para este compendio de textos que nos ayudan a leer los Grundrisse entonces bueno yo quería no quería cerrar el programa sin leer esa cita que es como la cita obligatoria de los Grundrisse que dice que lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones por cierto el último programa que grabamos de Escuela de Cuadros antes de este se llama Hegel para Marxistas y nos ayuda un poquito a hacer una lectura de esa cita recuerden también los compañeros y compañeras que nos están viendo que este ya es el segundo programa que grabamos con Marcelo el primero fue sobre los últimos años de Marx y esperamos seguir grabando precisamente tú mencionabas la posibilidad de trabajar el capital y también hacer un debate sobre los textos publicados y no publicados de Marx que sería bien útil para nosotras como bueno pues como gente que estudia el marxismo con un compromiso en cuanto a la transformación en nuestras sociedades en nuestras sociedades injustas gracias Marcello también nos has estado acompañando Carlos y bueno desde el equipo de Escuela de Cuadros que es Gilbert y mi persona les convocamos a leer a estudiar y a intentar transformar les convocamos también a seguirnos en nuestro Twitter Escuela Piso Cuadros ese es nuestro handle y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate pronto gracias Chau